El objetivo es tratar de profundizar en cómo afecta a este nivel de presión familiar, entender algo tan de moda como este impuesto que comienza ahora. Y para eso tenemos a dos grandes invitados. Ignacio Mentaro, asesor fiscal exterior de la Fundación Multinavogados, y a Fran Iniesto, socio de Derecho Oficial y Tributario de Baciel. Tenemos dos despachos socios del Club Cámara que habitualmente participan en nuestros eventos y comparten sus experiencias. Además tenemos a Ricardo Movina, consejero de Fundación Luma, que nos va a ayudar a conducir toda esta charla, este programa, y presentar a los invitados. Y a José Ramón Luzán, presidente de Fundación Luma, presidente honorífico del Foro de Empresa Familiar, y que ahora también nos va a ayudar a introducir un poco el tema. Tenemos también gente online. Como podéis ver el link que estamos teniendo aquí, a ver si somos capaces de que nos lo quiten. Vamos a grabar la sección para poder verla después en nuestra página web del Club Cámara. Y a los que estáis online, os podéis decir, por favor, que queréis las cámaras en los libros. Podéis formular preguntas a través del chat. Los que estéis aquí, por supuesto, podéis formular preguntas al final también, directamente con el micrófono. Y poco más. José Ramón, le pido la palabra para que hagas una reivindicación. Bueno, gracias Javier. Bueno, yo lo más importante es que soy empresario familiar y mi familia ya estamos en cuarta generación. Yo soy tercera. Pero el problema que tenemos es que si bien la cuarta generación ya está al frente, si la cuarta generación ya está al frente del negocio, ya quiero decir, con esa labor hontera de ganar dinero para la familia, que hice yo durante 40 años, pues ahora yo me dedico a otras cosas y entre ellas es la Fundación Numa. Bien, yo lo primero que quiero daros las gracias a vosotros y a todos los que están online porque, oye, creo que sois inteligentes. Creo que el momento es importante y creo que esta es una ocasión de que toméis conciencia del entorno en el que se van a mover vuestras empresas y vuestros patrimonios en los próximos días. Y, por supuesto, tengo que dar las gracias a Poyán, que esto es una, ahora que no me oye, pero eres un tío genial y da gusto trabajar con él y a todo su equipo, Elena, en fin, a toda esta gente. Y a todos los de la Fundación Numa, a Juan, a Ricardo y una cosa muy importante, tengo que darle las gracias a mi mujer, que no sé si estará online, pero desde luego porque en mi familia tenemos una organización bicéfala y mi mujer es la presidenta del Consejo de Familia y es de quien depende la Fundación. Yo soy el presidente del Consejo de Administración, pero no es conveniente que estén en la misma mano todas las decisiones como se trata en algunos momentos en algunos países. Pero bueno, esto está bien así y, por tanto, es conveniente que le dé la gracia porque es la que nos permite estar aquí. Bien, ¿por qué hacemos todas estas cosas? Pues lo primero es porque las empresas familiares son la base de la economía, del empleo y, por supuesto, de mantener las instituciones públicas y el estado de bienestar de todos los países del mundo. Y además ha sido así desde que existen series temporales para poder confirmarlo. La segunda, pues que en España, como en casi todos los países, pues estamos, un 80% de las empresas son familiares y que suponen casi el 75% del empleo privado. Creo que vale la pena que nos preocupemos de esta institución. La segunda parte, pues dicho esto, pues bueno, la Fundación Numa y mi familia, Fundación Numa es una entidad sin ánimo de lucro financiada únicamente por mi familia y que solo tenemos un propósito. Y es que, bueno, nos gustaría transmitir todas las experiencias existentes sobre la gestión de empresas familiares y el patrimonio, pues simplemente para ayudar a las familias empresarias a que consigan, pues su gran sueño es conseguir que perduren a través de generaciones. Bien, hablemos dos palabras sobre la estructura de España. Yo creo que en España tenemos excelentes empresas familiares grandes y la mayoría son líderes a nivel mundial de sus productos. Podemos hablar de Inditex, podemos hablar de Seren, de Sener, perdón, y de Velatia, por ejemplo, que son menos conocidas quizá, pero también de Osborne. Entonces, estas son todas ellas familiares. Pero también tenemos que, no debemos olvidar que el 99,3% de las empresas de España tienen menos de 50 trabajadores y facturan menos de 10 millones. Y que el 50% de las empresas en España tienen menos de 5 trabajadores. Entonces, todas estas empresas, por supuesto, tienen el beneficio de estas grandes empresas, de las que he dicho, porque estas actúan como tractoras de su crecimiento y de su continuidad. Pero no nos olvidemos que somos un país de pymes y que, además, nuestras pymes tienen un tamaño medio que es el 50% de la media europea. Bueno, hay muchas razones y hoy no es el día para hablar de todo eso. Ahora, ¿en qué contexto nos estamos moviendo ahora? Bueno, pues yo creo que todos sabemos que el éxito de una familia empresaria no es ganar dinero un año u otro. Nosotros, en las familias empresarias, y en las empresas familiares, el medio plazo es una generación y el largo plazo son varias generaciones. Por tanto, la crisis para nosotros es algo consustancial con nuestra existencia. Yo, a lo largo de 50 años, he estado al frente de la empresa y, bueno, y mi familia no digamos, que empezamos en el año 1929. ¿Cuántas crisis hemos tenido? Algunas bastante... Ahora estamos muy preocupados de la guerra esta de Ucrania, que está un poquitín más lejos, pero hemos tenido guerras civiles, guerras mundiales, no sé cuántas crisis financieras. O sea, vamos a ver, la crisis es consustancial con la familia empresaria y con la empresa familiar. La cuestión no es esa. La cuestión es cómo nos enfrentamos a ella para seguir creando riqueza a pesar de las circunstancias. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, segunda parte del problema. Lo que es curioso, como mínimo, es que en este contexto de crisis, que hemos tenido tres en estos momentos, tuvimos la financiera del 2008, la pandemia y la provocada por la inflación. Bueno, hay tres causas de esta inflación. La primera, pues el gasto público y los bancos centrales. La segunda, bueno, los costes de la producción. Y luego, pues bueno, el impacto de la guerra sobre la energía. Pero que en estas circunstancias, en España, el Estado haya batido el récord de recaudación, nos debemos hacer una pregunta. Creo que nos lo deberíamos hacer ver. ¿Por qué digo esto? Porque ahora, precisamente, no solo hemos tenido este récord, sino que además nos regalan a la empresa familiar con el impuesto de grandes fortunas. Yo no voy a entrar en las valoraciones políticas, que las tengo, pero este no es el momento. Lo que sí que es importante es que tenemos aquí a Javier y a Ignacio que van a analizar el contexto de este nuevo impuesto y, sobre todo, espero que a lo largo de la conversación que van a tener con Ricardo, pues nos hagan ver qué posibilidades tenemos de mitigar o de minimizar el impacto de este impuesto sobre dos cosas muy importantes, sobre nuestro propio patrimonio y sobre también, sobre el crecimiento y continuidad de las empresas. Porque no nos olvidemos que las pymes tienen dos fuentes de financiación mayoritarias. Todavía no son, desgraciadamente, muy habituales las formas de financiación alternativa. Son el crédito bancario y la ampliación de capital a costa del patrimonio de la familia. ¿Vale? No nos engañemos. El crédito bancario para una pyme suele estar asociado a garantías personales del empresario, o sea, de toda su familia. Entonces, no nos engañemos. Si quitamos patrimonio de las familias empresarias, estamos lanzando un torpedo en la línea de flotación de las empresas familiares. Esto es así de simple. Bueno, y ahora, pues, ¿qué voy a decir del Cruz Cámara y de la empresa y del foro de empresa familiar? Bueno, tengo la suerte o tenemos la suerte de Ángel Asensio, al que conozco hace no sé cuántos años, unos cuantos, vamos a decirlo así, y esa empresa familiar en segunda generación es el presidente y como yo, pues, hemos compartido en muchas ocasiones comisiones o representaciones en la empresa familiar tanto en la Cámara como en el CEIN y en un momento determinado como el propósito era compartido, pues, decidimos crear el foro de empresa familiar dentro del Cruz Cámara. No nos engañemos. Es un lugar privilegiado para que podáis hacer network, podáis conoceros y transmitir todo esto. Y ahora, pues, yo no tengo ningún inconveniente. No soy conocido por ser especialmente prudente ni neutral, así que voy a decir lo que pienso. Y, sinceramente, lo que pienso ser socio del Cruz Cámara es aproximadamente lo que cuesta ahora quizás ser menos cenas, pero son tres o cuatro cenas. Pero tres o cuatro cenas con tu pareja es lo que te cuesta ser miembro del Cruz Cámara durante un año. Así que, por favor, yo os sugiero que os metáis ahí porque es que vale la pena. Si no lo creyera, no lo estaría diciendo. Y, sin más, pues, chicos, como siempre, muchísimas gracias. Se recupera, se recupera. Bueno, yo creo, yo creo, sinceramente, sinceramente, el Cruz Cámara, el Cruz Cámara, no nos olvidemos que gracias a una de las decisiones del señor Zapatero, pues, a las cámaras que estaban, que eran un gran servicio para las pymes, porque las grandes empresas tienen otros medios para alcanzar, para conseguir lo que necesitan, por tanto, para las pymes, pues, el señor Zapatero decidió que el recurso cameral, que no se ha entendido nunca, porque era como lo de la iglesia, o lo pongo aquí o me lo queda el Estado, no era un impuesto adicional, bueno, pues, decidió que no era bueno aquello y, entonces, ahora las cámaras, tenemos la suerte que el equipo, el equipo directivo de la cámara ha conseguido que la Cámara de Madrid tenga equilibrio económico, con lo cual, oye, si queréis potenciar vuestras propias, las instituciones adecuadas, pues, ya sabéis lo que tenéis que hacer, ya sabéis, meteros en la página web, analizar qué nivel de compromiso queréis tener y os esperamos. Y todo lo demás, y todo lo demás, pues, muchísimas gracias. Y ahora ya, creo que nosotros nos cambiamos de sitio. Ricardo, Ignacio, para que vengáis aquí y empecemos ya con la mesa redonda. Imagino, nos estamos abandonados. Gracias. Gracias. A ver, pasa aquí. Nos han puesto así. ¿Puedo ir aquí? ¿Puedo ir al ordenador? Bueno, se nos oye, sí, ¿no? Bueno, pues, vamos a iniciar esta charla que vamos aquí de amigos, ¿no? Donde vamos a ir desgranando un poquito lo que es este impuesto, lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer y como decíamos antes ya y anticipamos desde entrada que esto va de pagar, o sea, que no tenga nadie la más mínima duda. Bueno, nos acompaña, como se ha comentado, Ignacio Mendaro, que de todo un largo currículum, pues, lo tenemos aquí resumido, que está especializado en la planificación fiscal de operaciones de inversión y reestructuración a nivel nacional e internacional, representación de clientes ante los órganos de la administración tributaria, procedimientos tributarios, en definitiva, un experto en temas fiscales importantes, una dilatada trayectoria asesorando en el sector inmobiliario y a grandes prates de monos. Y luego, Francisco Javier Iniesto, que es quien está aquí a mi derecha, que cuenta con más de 20 años de experiencia en planificación fiscal de grupos, tributación directa de residentes y no residentes, fiscal y patrimonial, fiscalidad inmobiliaria, imposición indirecta, asesoramiento fiscal, en materia de impuestos sobre sociedades, consolidación fiscal, planificación sucesoria y patrimonial. O sea, otro gran experto. Hemos organizado esto en tres bloques. El primer bloque vamos a hablar un poco del impuesto, de cómo se ha producido, de qué significa este impuesto, incluso de esta traída y llevada constitucionalidad o no constitucionalidad. Pero yo me atrevo a anticipar que mientras no haya una sentencia o esto obliga. Entonces, si queréis, empezamos por ahí. Sí, muchísimas gracias. Como ha dicho mi predecesor, Javier, pues vamos a hablar de experiencia y al final nos preguntáis qué experiencia vamos a tener de un impuesto que entró en vigor el 29 de diciembre del 2022 o qué experiencia vamos a tener. Por lo tanto, hemos dicho, bueno, pues vamos a basarlo en otro tipo de experiencias, no la de este impuesto, sino quizá en otro tipo de experiencias. Entonces, hemos creído conveniente para que, seguro que todos tenéis en mente hacernos la pregunta del millón, pues hemos previsto que nos la vais a hacer, pero lo vamos a hacer de otra manera, es decir, os vamos a dar todos los argumentos para que vamos a intentarlo. Entonces, vamos a hablar de un cronograma para hablar de experiencia y perdonadme, pero no nos podemos remitir más allá, nos tenemos que ir al 29 de septiembre del 2022 que todos os acordaréis que salió la ministra de Hacienda pues comentando que iba a haber un nuevo impuesto comparar a las clave, ¿no? Solidaridad, grandes fortunas, ¿no? Por eso le llaman impuesto de la solidaridad de las grandes fortunas, ¿no? con este tipo de mensajes. En aquel momento dijo que un impuesto temporal y entenderme, para los ejercicios 2023 y 2024, esto es lo que dijo el 29 de septiembre, incluso de forma escrita también lo podéis ver porque lo que dijo la ministra de Hacienda, pues el propio ministerio pues se encargó de hacer una nota pues para que todos pudiéramos saber, los que no habíamos tenido el honor de escucharle en televisión pues para que lo pudiéramos leer, ¿no? También dijo que iba a afectar a 23.000 contribuyentes, que esos 23.000 contribuyentes había aproximadamente unos 3.700 que aplicarían la tarifa máxima y entonces con esa información pues tanto Ignacio como yo empezamos a recibir un montón de llamadas y entonces al final yo, ¿qué es lo que hice? Dije, bueno, voy a recordar porque como están hablando de un impuesto patrimonial pues voy a recordar si aquí en España hemos tenido recientemente algún informe que realizado por expertos que en un momento determinado del punto de vista legal analizaron cómo poner un impuesto patrimonial como este y entonces la cabeza me hizo recordar que había un libro blanco en virtud del cual la Secretaría de Estado de Hacienda encargó a un comité de expertos justamente este tema empecé a recordar que en el año 2014 se le encomendó a un señor Manuel Lagares no sé si le conocéis vicesecretario de Economía en aquel momento del gobierno Adolfo Suárez y donde estaba Ministro de Hacienda Sánchez Quintana o Fuentes Quintana mejor dicho y luego también que en el año 2017 hubo un informe donde se preveía cambiar el sistema de financiación de las comunidades autónomas porque no olvidemos que a día de hoy pues ahí existe una ley de financiación de las comunidades autónomas que está en vigor entonces me puse a analizar esto y vi técnicamente cómo se había estructurado y llega a la conclusión de que técnicamente ya se había analizado por expertos esto me parece cuanto menos curioso y lo que también como se estaba hablando de la creación de un tributo pues me puse a analizar oye cómo hay que crear un tributo en este país y llega a la conclusión de que había que crearlo mediante ley ordinaria básicamente porque nos lo prevé por la ley general tributaria ¿no? y cómo se crea una ley ordinaria y me puse a analizar todas las fases me puse a analizar que debe haber un poder legislativo que tiene que presentar un proyecto a la cámara que ese proyecto debe ser analizado artículo por artículo mediante una comisión especial que se tiene que crear al efecto luego tiene que haber un trámite de información pública incluso hay que solicitar al consejo de estado que emita un informe y ya cuando se hace todo esto se sanciona y se promulga la ley y entonces dije bueno y entonces estamos a 29 de septiembre ¿cómo van a hacer esto en tan poco plazo de tiempo? bueno me parece cuanto menos curioso y luego no fue hasta el 11 de noviembre cuando nos enteramos los medios de comunicación son un poco más sabidos y se enteran antes pero oficialmente el 11 de noviembre nos enteramos que dos grupos parlamentarios presentan mediante en un texto normativo que ya estaba pasando todo el trámite parlamentario donde se estaban en ese en ese texto normativo regulando dos impuestos temporales que son graves a la energía y a las entidades financieras que por cierto para quien tenga la curiosidad son recursos públicos no tributarios para el que tenga la curiosidad y entonces dije a través y a través de una enmienda a ese proyecto pues se quiere crear la ley de solidaridad de las grandes fortunas dije no sé desde el 11 de noviembre va a dar tiempo a todas las fases y a través de una enmienda me pareció la verdad es que muy curioso y hay pues personas más duchas en la materia catedráticos y personas como digo pues con una gran experiencia y gran bagaje pues empezaron a dar sus opiniones sobre qué tipo de texto sobre la constitucionalidad ya lo meto por primera vez la inconstitucionalidad etc y posteriormente pues no fue hasta el 28 de diciembre cuando se publica en el boletín oficial del estado el texto definitivo y si recordáis lo que os he dicho que pasó el 29 de septiembre la ministra dijo que era un impuesto temporal para los ejercicios 2023-2024 bueno pues lo que se desprende ya del texto normativo es que es un impuesto temporal tiene toda la razón pero para los ejercicios 2022-2023 por lo tanto ahí también hay ciertos cambios y luego lo que es ya más llamativo que se publica el 28 de diciembre y cuando entra en vigor al día siguiente oye y este impuesto cuando se le venga pues el 31 de diciembre de cada año es decir a los tres días entonces la verdad es que no sé nosotros que planificamos la verdad es que no sé si vosotros habéis tenido tiempo pero hemos tenido muy poquito tiempo para planificar porque al final tenemos que hacer una retroacción a 1 de enero del 2022 y ver toda la foto de nuestro patrimonio desde el 1 de enero al 31 de diciembre entonces yo no sé cuál será vuestra opinión después de contarles todo esto pero bueno la mía es muy dudosa mira yo a ver si te parece bien el resumen que yo me he hecho mentalmente o sea primero es una una cosa extraña diferente casi no me atrevo a decir ilegal pero digamos que no sigue las cauces normales punto número uno punto número dos resulta que aplica en 2022 no en 2023 y 2024 y por consiguiente bueno pues el problema es que lo tenemos que nos ha nos ha caído lo tengo pues entonces y en definitiva pues que es una cosa que la tenemos encima o sea no podemos pensar cómo mejoramos o cómo mitigamos o cómo paliamos pero la realidad es esa y además es mandatorio y se acabó o sea esto no tiene más es incorrecto no no es totalmente correcto incluso Ignacio lo comentábamos claro teníamos que vislumbrar porque si debe ser debatido artículo por artículo llegamos a la conclusión de que iba a ser súper corto que este impuesto debe ser súper corto para que lo debaten artículo por artículo con lo cual tendrá que haber continuamente referencias al impuesto sobre el patrimonio y al final ya se ha sido ¿no? ha sido súper corto y continuamente referencias al impuesto sobre el patrimonio porque no había más tiempo de hacerlo de otra manera por lo tanto así ha sido ¿no? entonces un poco no sé si he conseguido hemos conseguido el objetivo de que tengáis vuestras propias decisiones y no sé y las lleváis a efecto ¿no? un poco el objetivo de todo esto antes de que nos trasladéis la pregunta de millón que a lo mejor ya no nos la trasladáis entonces Ignacio yo creo que la siguiente cosa es bueno pero ¿de qué va esto? esto es patrimonio bis que podríamos llamar así bueno buenos días a todos agradecer a la cámara que haya contado con nuestro despacho Martín Molina y bueno a partir de ahí pues decir que bueno que es un impuesto que efectivamente se ha hecho con mucha urgencia que verdaderamente no se ha seguido los trámites legislativos adecuados y que además hay sobre todo una invasión de competencias y que tenemos una situación extremadamente novedosa ¿no? tenemos por un lado al contribuyente que van a tener que adoptar en el año 2022 y 2023 un impuesto en la comunidad de Madrid y en la comunidad de Andalucía donde gobiernan unos unos presidentes y un partido político que han bonificado al 100% ¿no? y que de alguna manera se ha podido de alguna manera saltar ¿no? una competencia normativa que estaba reconocida por una ley orgánica y con la independencia de esto nos encontramos que estamos ante una batalla una batalla realmente entre el Estado y las comunidades autónomas y el contribuyente se encuentra en medio realmente el contribuyente tiene que jugar sus cartas entonces a la hora de jugar sus cartas se da cuenta que en primer lugar pues los gobiernos autonómicos van con equipos jurídicos y bueno han desarrollado creo un informe con siete catedráticos en el que se expone claramente pues que se han vulnerado muchos artículos de la constitución ¿vale? a mí personalmente el que yo creo que para mí es esencial es el 174 de la constitución porque literalmente hay una invasión de competencias y se vulnera el principio de autonomía financiera y eso yo para mí es evidente con independencia del resultado que tengamos en el constitucional dicho esto yo me quiero centrar básicamente hoy no tanto en esa batalla entre gobierno y comunidad autónoma y la decisión futura sino yo lo que quiero es plantearos realmente con dos casos qué opciones tenemos sobre el tema del recurso ¿vale? porque primero hablaremos del recurso luego más adelante vamos a analizar brevemente el impuesto porque prácticamente el impuesto sigue idéntico es que configura idéntico al impuesto que ya tenemos de patrimonio y realmente el tercer bloque que será sobre la planificación y las soluciones fiscales en mi opinión son los más relevantes ¿no? entonces esta cuestión del tema del recurso yo lo voy a plantear de la siguiente forma vamos a ver vamos a tener en primer lugar un caso típico que es totalmente ficticio no quiero buscar parecidos pero supongamos un CEO de IBEX que se ha jubilado y que durante toda su vida tiene con la indemnización que ya tributó en su momento una fortuna ¿no? tiene un patrimonio financiero prácticamente de unos 50 millones de euros ¿vale? pues este señor reside en la Comunidad de Madrid y ya se entiende que ya está jubilado y bueno pues lo que hace realmente es acudir a su asesor y su asesor le dice que su situación pues prácticamente su patrimonio neto no esento por el que va a tener que tributar como va a suponir lo van a ser los 50 millones con lo cual haga susto una composición de lugar aplique el tipo marginal del 3,5 y le va a salir a pagar 1.750.000 euros claro el CEO del IBEX se queda mirando y se sorprende ¿no? entonces el asesor le dice mira tenemos afortunadamente el límite de cuotas que es la ventaja fiscal que va a poder utilizar y vamos a optimizarlo en su caso haciendo siguiendo unos protocolos y vamos a conseguir lo máximo posible es decir usted va a tributar por el 20% en la cuota íntegra es decir va a pagar en el 2022 de cuota 350.000 euros y en el 2023 otros 350.000 claro de ahí se habla también otro de los principios que se vulneran que es la confiscatoriedad estamos hablando un 3,5 sobre su patrimonio que va a ir decreciendo total que él ya tiene que asumir esto obviamente que va a hacer pues aquí no hace falta que nadie le diga nada él va a recurrir va a recurrir con todo va a ingresar la deuda y va a seguir los cauces adecuados ingresar deuda y luego iniciar un procedimiento de rectificación de autoliquidación del impuesto solicitándole de los ingresos imprimidos ¿qué otra opción tiene este señor? pues si este señor después de pagar y de recurrir esperará a que como va a haber evidentemente va a haber va a haber muchísimos recursos pues que recaiga alguna resolución o algún pronunciamiento en los próximos años de tal forma que él de alguna manera con su recurso está ahí pero confía en que los gobiernos autonómicos en el recurso de amparo constitucional ganen y de esa manera anule el impuesto y obtenga toda la devolución de sus 350.000 más los intereses de demora ojo con los intereses de demora porque recientemente hace unos días ha salido una asistencia del Supremo que cambia completamente el criterio y cuando este señor sobre 350.000 tres años o cuatro años después le pague sus intereses de demora le va a decir a Hacienda que sobre ese importe que será muy elevado va a tener que pasar va a tener que calificar esos ingresos indemnizatorios ¿verdad? va a tener que pasarlos y tributar como ganancia como ganancia patrimonial en la base general tributando por lo tanto aquí que sepan que en Noticias Buenas hoy desgraciadamente hemos hablado muy pocas ¿no? pero pero lo digo para preparar a este público que tenemos aquí y bueno pues entonces en este caso fíjense que este señor ¿qué va a hacer? porque también tiene otra circunstancia ¿no? que no puedo pasar por alto que hay una incertidumbre es un impuesto de carácter temporal es decir que aquí nadie sabe realmente si en el 24 tendremos el impuesto solidario a las grandes fortunas en el 25 y el 26 lo que sí sabe este señor es que cada año que pasa está pagando 350.000 ¿y qué va a decirle a su asesor en el año 3? oye como haya año 3 y tenga que volver a pagar al año siguiente otro 350 que sepas que yo tranquilamente ya estoy viendo una casa en Comporta que tiene campo de gol cerca en Portugal un sitio maravilloso me voy a ir con mi familia que vengan mis nietos a verme y todo mi patrimonio financiero me lo llevo a Luxemburgo mi casa que tengo aquí la alquilo y la finca de caza por supuesto que me daré a mis amigos y cazaré porque realmente no tiene un peso dentro de mi centro de intereses económicos con lo cual yo haré mis maletas y me acogeré a un régimen en Portugal fantástico por el cual no pago impuesto sobre la riqueza ni impuesto sobre patrimonio y tengo una jubilación y tengo unos ahorros fiscales maravillosos por lo tanto ojo también entonces este ejemplo es el 1 que es el supuesto en el cual yo tengo un patrimonio en esto que soy consciente que tengo que tributar en su integridad ahora vamos al ejemplo 2 el ejemplo 2 como estamos en la cama de comercio quiero enfocarlo un poco que sea ficticio a un supuesto de empresario de 3 generaciones que viene trabajando que viene trabajando desde muy joven en la empresa familiar y que uno ha hecho toda su vida durante 40 años más que trabajar y ha crecido empresarialmente y tiene una empresa con más de 600 trabajadores tiene un grupo de sociedades tiene una estructura holding que es lo que actualmente se estructura prácticamente la autoridad de las sociedades en la estructura holding tiene a toda su familia y cumple perfectamente todos sus requisitos y claro este señor resulta que nos plantea el recurrir y evidentemente tiene intención de recurrir porque él se ha leído el preámbulo de esta ley y no entiende muy bien esto de que la finalidad de esta ley sea recaudar cuando también ha leído que la recaudación ha sido un récord en el 2022 tampoco entiende muy bien el tema de la armonización porque él reside aquí en Madrid y no ha visto que se haya puesto de acuerdo el gobierno con las comunidades autónomas entonces él que es una persona que le gusta leer tampoco le sienta muy bien que le llamen a este impuesto un esfuerzo a las grandes fortunas cuando él nos identifica como tal para de alguna manera soportar de alguna manera proteger a los más vulnerables de una crisis energética y de una inflación cuando es realmente pues ha pasado media vida durmiendo mal porque tiene que pagar 600 nóminas 700 nóminas y porque paga diariamente y porque genera riqueza en España prácticamente él no se identifica con el impuesto tampoco se identifica con la finalidad que este impuesto tiene que va en contra del ahorro y de la inversión y realmente él por convicción quiere recurrir pero claro él tiene un problema en el año 3 resulta que 3 años antes ha vendido una de sus sociedades participadas ha tenido la suerte que ha aplicado el artículo 21 de la ley de impuestos de sociedades y ha tenido una ganancia muy interesante de 20 millones de euros que quedó 60 y esa ganancia la tiene la entidad holding como es lógico ¿qué ocurre? que en esos 3 años ese dinero no lo ha topado ha tenido un equipo de expertos en banca privada que le han dado una rentabilidad maravillosa porque lógicamente lleva trabajando toda su vida y le gusta diversificar riesgos ya tiene los riesgos establecidos en toda su empresa y todo lo que está haciendo muy lícito pero claro entonces su asesor le advierte y le dice ojo que tú tienes un patrimonio en persona física de 4 o 5 millones y tu cuota te sale alrededor de unos 40 o 50 mil euros sin embargo estás declarando exento una participación de tu de tu de tu grupo de empresas de 80 millones de euros y dice sí bueno y qué hay ahí mira que si a lo mejor quieres ser el primero en interponer un recurso y pedir la devolución de ingresos indebidos ten en cuenta que te pueden mirar que la administración desde el momento en que tú estás iniciando un procedimiento y estás solicitando una devolución pueden abrir y comprobar efectivamente y qué puede hacer la administración pues te puede pedir toda la te puede pedir la contabilidad de la sociedad que está declarando exenta y ir uno por uno viendo los activos que tienes en el balance para ver cuántos de ellos son activos necesarios a la hora de aplicar la exención es decir no te va a cuestionar que la sociedad holding no sea patrimonial porque claro el propio artículo dice que en esa composición de más del 50% del activo este aspecto de actividad todo lo que sea en beneficio de las participadas si había dividendos si había venta de participaciones eso no computa por lo tanto por ahí no tienes problema el problema es que luego ellos te hacen un segundo test y te dicen ojo todos aquellos activos que no sean necesarios para tu actividad diaria yo puedo cuestionarlo y considerar que esa parte proporcional no va a quedar exenta claro estamos hablando de 20 millones y han pasado tres años y no lo has tocado lo has tenido maravillosamente puesto con unos banqueros y te han dado una rentabilidad estupenda pues claro él me dirá bueno y que quiere Hacienda que yo haga bueno pues Hacienda lo que te va a decir es oye distribuye los 20 millones a tu grupo familiar y claro pasa por caja actualmente la renta del ahorro el marginal es el 28 el año pasado el 26 hombre por Dios como voy a pasar ahora y sobre todo él te dice oiga que yo llevo toda la vida trabajando y que mi criterio y la educación a mis hijos y la austeridad y el trabajo yo lo que no quiero es darle a cada uno 5 o 10 millones para que el día de mañana porque parte de los principios que yo le he dado de mi familia y usted no me tiene que decir cuándo tengo que distribuir ese dividendo ¿qué ocurre en este caso? pues esto es uno de los bloques más importantes que me estoy adelantando que veremos después y que yo veo que es para mí esencial y es que realmente hay cierto miedo a una comprobación y casi todas las sociedades porque todo lo que vamos a ver hoy es la asensión de la empresa familiar es que claro es que nos creemos que todo está asento y no necesariamente y sobre todo es muy difícil es muy difícil probar la afectación de esos 20 millones a día de hoy tenemos una sentencia del 2021 del Supremo que no es exactamente un caso de patrimonio pero en que sí toca el tema de donaciones y de alguna manera también la afectación del patrimonio financiero y ahí viene a decir que sí que es una carga que tiene que probar el propio contribuyente pero que tiene que demostrar de alguna manera ese importe tan elevado responde a o desarrolla una función empresarial y una aceptación y es necesario para la actividad del negocio por ejemplo criterios de solvencia apertura de crédito exigencias bancarias atender a proyectos es decir es una carga de prueba ¿no? es claro yo que le digo a este señor le digo mira yo creo que lo que podemos hacer es lo siguiente realmente tengo el mismo derecho si presento el 1 de julio el recurso es decir pido una rectificación de la liquidación porque ya ha ingresado la deuda para que nos devuelva Hacienda pero ese mismo derecho lo tengo ese día y lo tengo el 27 de mayo de 2027 por lo tanto ¿por qué no esperamos? el tiempo es un factor muy importante cuando hay incertidumbre y a día de hoy que es lo que tenemos todos aquí en esta reunión tenemos muchas incertidumbres ¿qué es lo que le estoy diciendo a este señor? estoy diciendo oye si tienes miedo porque iniciar un procedimiento te puede suponer el estar intranquilo porque pueden entrar a comprobar y estamos hablando de que si el peor de los escenarios te regulariza y te dicen que hay 20 millones que tienen que tributar entonces macho entonces la cuota que te va a salir es otra y además nos vamos con Santiago con lo cual vamos a ser prudentes vamos a jugar el factor tiempo yo no digo que no dejemos de recurrir yo digo que juguemos nuestras cartas y nuestras cartas nos dicen que si yo me espero al año 24 ¿vale? vamos a ver perdón al año tengo hasta 27 es decir estamos hablando desde junio del 23 hasta junio del 27 de plazo de prescripción bueno pues si yo lo hago antes de junio del 27 tomo la decisión yo ya sabré que voy a saber primero voy a saber en primer lugar quien gana las elecciones generales que es cierto como todos sabemos ahí se está jugando esta batalla ¿no? y eso va a ser importante o relativamente importante en segundo lugar vamos a saber también muy importante si este impuesto va a terminar en el año 2023 o se va a dar una patada a seguir y vamos a tener en el 24 25 luego eso me va a cambiar también mucho mi óptica o mi forma de pensar ¿no? y sobre todo vamos a tener noticias sobre cómo van esos procedimientos ese recurso de amparo de inconstitucionalidad que puede tardar cierto tiempo pero oye me puede ocurrir que en este intervalo de cuatro años haya una una sentencia de inconstitucionalidad y ya me den la anulidad y en ese caso ¿qué es lo que voy a hacer? directamente al día siguiente presento mi mi solicitud de mi rectificación de autoliquidación y mi solicitud de devolución de ingresos indebidos pero ya no tengo ningún riesgo porque me lo tienen que devolver todo ¿vale? entonces el mensaje que quiero daros después de este discurso tan largo es que realmente hay que ver el recurso si o si yo lo recurriría porque claro es que vamos acompañados de nada más y nada menos que de dos gobiernos autonómicos ¿no? y de sus equipos jurídicos entonces yo recurrir sí que voy a recurrir pero en cada caso hay que ver siempre jugar nuestras cartas hay que hay que revisar muy bien todo lo que vamos a lo que tenemos lo que estamos presentando la declaración que estamos presentando antes de lanzarnos a verdad ese es el mensaje muy bien Ignacio yo creo que además es fantástico los dos ejemplos que nos han puesto porque por un lado tenemos uno que yo sí creo que es una gran fortuna o sea ese CEO del IBE pero luego tenemos el otro que es el que supongo que afecta a la mayor parte de las personas que estáis aquí y dos que nos acompañan online y es la empresa que lo que pasa es que tiene un patrimonio que es afecto o no afecto etcétera y hemos hablado de incertidumbre y del momento que procesa lo oportuno pero vamos a hablar de las certidumbres en el bloque segundo qué es lo que es esto qué es lo que es esto qué es el límite de los 3 millones los 700.000 euros esos añadidos el error este que parece que hubo y que permite ir un poquito mejor etcétera pues parece hacernos una exposición breve de lo que lo que sabemos lo que es real lo que al día de hoy está en esta en esta iba a decir chapuza en esta ley o en este en este añadido que se ha hecho a otro tema lo que está claro que a día de hoy tenemos una ley Ignacio lo has puesto muy bien hasta inclusive se puede interpretar que este impuesto se llama impuesto de la solidaridad de las grandes fortunas pero a lo mejor se va a llamar impuesto de la deslocalización de las grandes fortunas como bien ha explicado y luego otra cosa que ha dicho que para mí me parece fundamental hay que pasar a la acción hay que hacer cosas hay que planificar dentro de lo que se pueda y hay que hacer cosas dentro del esquema de este impuesto que como os decía es complementario totalmente diferente pero complementario el impuesto sobre el patrimonio a diferencia del impuesto sobre el patrimonio que hay que tributar desde el primer euro de patrimonio neto aquí han querido establecer un mínimo un tope de patrimonio neto a partir de 3 millones de euros hay un escalado de que usted si tiene un patrimonio neto entre 3 y 5 millones 347 mil euros me va a tributar al 1,5 si lo tiene entre 5 347 y 10 695 pues me va a tributar al 2,5 y si ya tiene un patrimonio superior a 10 millones 395 695 pues resulta que me va a tributar el tipo máximo que es el 3,5 muy bien pero claro a partir de ahí se ha establecido también que hay un mínimo exento es decir se establece un mínimo exento de 700 mil euros con lo cual si hacemos un cálculo mental rápido llegamos a la conclusión entonces que voy a tener un patrimonio neto a partir de 3 millones 700 mil euros para poder declarar pero como continuamente nos están haciendo referencias a la ley del impuesto sobre el patrimonio bueno pues aquí en Madrid y en otras comunidades autónomas resulta que todo aquel que tenga una vivienda habitual tiene una exención de 300 mil euros por lo cual en otro cálculo rápido nos vamos a un patrimonio neto a partir de 4 millones de euros entonces dentro de ese conglomerado de contribuyentes que cuando salió la ministra de Hacienda pues a lo mejor hay muchos que ya no van a tener esa obligación porque una cuestión ya que también os adelanto todos tenemos que presentar este impuesto especial no solo aquellos que les salga cuota a pagar serán los únicos que presenten este impuesto continuamente vuelvo a insistir hay referencias al impuesto sobre el patrimonio otra cuestión que no sé si les ha pasado desapercibido o lo han querido hacer así es que va a haber una distinción entre los que sean residentes fiscales en España y los no residentes fiscales en España y seguro que todos conocemos a muchos que están aplicando un régimen que se llama régimen de empatriados y lo conocéis como ley beca bueno pues fijaros esos no van a tener mínimo exento de 700.000 euros no van a tener el mínimo tampoco de la vivienda habitual por lo tanto para este tipo de personas que vienen aquí a España a aplicar un régimen fiscal especial muy atractivo pues va a haber muchas diferencias en cuanto a este impuesto Ignacio también hablaba de un mecanismo y cómo puedo planificar ¿es puedo planificarlo? perfectamente que puedo planificarlo hablaba de la pinza que nosotros le llamamos la pinza del 60% que lo que viene a decir es que la cuota íntegra de este impuesto conjuntamente o la cuota íntegra del IRPF más la cuota íntegra del impuesto sobre el patrimonio no puede exceder del 60% de la base imponible del IRPF y esto que está así pues se puede planificar ¿cómo se puede planificar? pues como continuamente hay menciones a la ley del impuesto sobre el patrimonio la ley del impuesto sobre el patrimonio que también se establece esta limitación se viene a decir que bueno para el cálculo de la base imponible del IRPF no tenga en cuenta usted aquellas ganancias patrimoniales que las haya generado en un plazo superior a un año entonces en un momento de planificación ¿qué es lo que podemos prever? bueno pues si yo tengo un patrimonio financiero compuesto en mi mayoría de fondos de inversión pues voy a hablar con mi banquero para que no me reembolse participaciones hasta transcurrir un año de tal manera que aunque se incluyan en la base imponible de mi IRPF no las voy a tener en cuenta a efectos de esta limitación y me voy a beneficiar de ellos y la ley del impuesto sobre el patrimonio también dice oye como estas ganancias las vas a incluir en la base imponible la obra y vas a tributar por ellas tampoco tengas en cuenta la cuota que te salga del impuesto sobre la renta de las personas físicas por lo tanto en un ejercicio muy rápido de planificación podemos llevar a cabo esto y pues conseguir reducir un poquito el impuesto ¿qué más cosas podemos hacer? bueno muchos de los patrimonios están a través de una empresa familiar por lo tanto aquí en Madrid que todavía seguimos viviendo muy bien pero hemos vivido muy bien con respecto a otras comunidades autónomas donde sí que existía el impuesto sobre el patrimonio ¿eso qué ha hecho? pues que haya patrimonios de empresas familiares que hayan estado un pelín descuidados desde el punto de vista fiscal y que quizá pues no hayan puesto muy el foco en la consecución de la exención en el impuesto sobre el patrimonio de las participaciones que yo tengo en una compañía que al final es algo muy importante no ya porque existe este impuesto que si no existiera también puede ser interesante dentro del punto de vista como el punto de vista de sucesiones y donaciones por lo tanto esto primera llamada la atención que aunque no tengamos obligación pero nunca hay que descuidar el patrimonio que tenemos y nunca hay que descuidarlo desde el punto de vista fiscal porque como os decía desde el 28 de diciembre hasta el 31 poco se puede hacer desde el 29 de septiembre al 31 tampoco se puede hacer mucho y por qué porque si nos vamos a la ley del impuesto sobre el patrimonio lo que no podemos tener una empresa familiar es una compañía que gestione un patrimonio inmobiliario o inmobiliario más allá de 90 días al año por lo tanto si esto no es lo primero que nos enteramos es el 29 de septiembre difícilmente hemos podido planificar algo de la empresa familiar y qué es lo que tenemos que primero que planificar pues que tenemos derecho a la exención en el impuesto sobre el patrimonio un matiz que muchas veces los clientes hay una confusión que tengamos derecho a la exención en el impuesto sobre el patrimonio no quiere decir que el 100% de nuestro patrimonio esté exento y por qué porque hay unas cosas que llamamos el requisito de entrada que es que tú tienes que analizar si tu patrimonio empresarial cumple todos los requisitos para que esté exento y una vez que hayas hecho ese test tienes que hacer otro es cuál es el alcance es decir qué porcentaje de ese patrimonio empresarial está exento o no lo está porque esto es lo que te va a hacer que tributes más o menos por lo tanto es fundamental hacer una buena planificación fiscal Ignacio también nos hablaba una sentencia también muy reciente la del día de enero del 2021 ¿por qué? porque eso nos permite cuando hagamos el siguiente el test de oye ya has superado el primero mi patrimonio está exento qué porcentaje esa sentencia lo que te viene básicamente a decir es bueno no todo si tú imagínate que tienes un patrimonio empresarial y está compuesto por participaciones en sociedades o porque esta sociedad es una sociedad holding y ha querido financiar al resto de sociedades inicialmente la ley de renta nos dice que tanto los valores mobiliarios como los créditos están no afectos a una actividad empresarial y esta sentencia es lo que te viene a decir no, no vamos a ver hay que hacer un traje a medida es decir si usted me prueba que tiene créditos porque financia sus compañías y usted me prueba que es una actividad empresarial lo supuesto que va a estar va a computar para la exención y lo mismo que las participaciones por tanto bueno el supremo pues igual que nos quita cosas como la alegría que nos han dado que los intereses de demora llegamos a tener otra vez que tributar por ellos cuando había otras sentencias del mismo supremo que decían todo lo contrario también vuelvo a transmitir la seguridad jurídica también que es muy importante sobre todo para los que nos ven de fuera que tenemos que transmitir esa seguridad jurídica y básicamente el error de cálculo pues como os he dicho claro ha sido un error en la redacción del texto pues vislumbraría decir que sí y en qué te basas bueno pues me baso en que hay un partido político que ha dejado por escrito una enmienda justo ese artículo entonces entiendo que esa enmienda ese artículo lo hace porque se ha dado de cuenta que había un error técnico entonces como está por escrito y al final puedo interpretar que por una cierta premura no se enmendó la enmienda pues ha debido haber algún error técnico ¿cuál es el error técnico? pues lo explico muy brevemente se dice explicando el límite si me habéis escuchado que la cuota integral de este impuesto nada que decir sumada con la cuota integral del impuesto sobre el patrimonio mucho que decir ¿por qué? porque en el cálculo de cualquier impuesto la cuota íntegra va antes que la bonificación por lo tanto ¿qué es lo que sucede en la Comunidad de Madrid? pues te puede salir una cuota íntegra de no sé 450.000 euros si aplicas una bonificación de 450.000 euros que sale una cuota líquida de cero bien pero es que el legislador dice que tengas en cuenta la cuota íntegra es decir 450.000 que tengas en cuenta una cuota íntegra sobre la que no has pagado bueno pues fantástico lo dice el legislador habrá que cumplir literalmente lo que dice entonces nos vamos a encontrar que bueno pues en el caso de Madrid y Andalucía bueno pues aquellos contribuyentes que estén en esas comunidades autónomas pues parece que si aplicamos literalmente lo que dice bueno pues van a conseguir un pequeño arro fiscal a la hora de implantar este impuesto y ya os anticipo que hay que ser prudentes ¿por qué hay que ser prudentes? porque como podéis entender la agencia tributaria esto es un impuesto estatal la agencia tributaria ¿qué es lo que va a interpretar? no, no que el legislador lo que quería decir era la cuota a pagar ¿vale? pero yo como leo para ver la cuota íntegra si yo sobre ese tema diré lo siguiente en el micro ah está puesto ¿no? yo sobre sobre esta cuestión diré lo siguiente yo me he leído y me he releído el artículo y técnicamente del literal la interpretación que se hace es efectivamente por interpretación mía oye yo soy asesor pero pero yo lo que interpreto es que efectivamente para hacer el cálculo tengo que tener en cuenta las tres cuotas y es además la mención a cuota íntegra se hace en ambos párrafos uno en el párrafo inicial que habla sobre la cuota respecto a una declaración autoliquidación individual pero luego te habla de la conjunta y es todavía más contundente porque ya se menciona cuota íntegra de forma mucho más clara ¿no? por lo tanto si tenemos en cuenta que lo que dice es cuota íntegra efectivamente la bonificación es posterior por lo tanto ¿qué es lo que haría cualquier contribuyente aquí en Madrid o en Andalucía? por supuesto presentar la autoliquidación en Madrid en la comunidad aplicando y presentando para que la administración tenga constancia de esa cuota íntegra presentada y liquidada y luego claro evidentemente el tema cambia muchísimo o sea no es lo mismo si la finalidad que tiene la norma es evitar la confiscatoriedad teniendo en cuenta que no puedo superar el 60% de mi base de ahorro en mi base general es decir de los rendimientos que he tenido en el año para evitar esa confiscatoriedad pues hombre si tengo en cuenta que el sumatorio de las tres cuotas va a ser muy amplio y va a superar con creces y todo lo que supera o excede va a poder minorar mi cuota de ese impuesto del impuesto de las grandes fortunas con lo cual me voy a encontrar hasta un límite digamos ya lo comentaba antes del 80% es decir que se va a tributar por un 20% en el mejor escenario pero claro la cosa cambia ¿no? entonces ¿cuál es el problema que yo veo aquí? yo creo que la administración me parece me parece que en cualquier momento va a sacar una nota la agencia tributaria bien una nota una comunicación o bien en cualquier momento saldrá una consulta vinculante porque ellos ¿qué van a hacer? pues hombre técnicamente la normativa tributaria te remite al artículo 12 la ley general tributaria sobre la interpretación de la norma ¿vale? y en ese caso a su vez te lleva al artículo 3.1 del código civil y ahí es donde técnicamente se interpreta que hay que interpretar la norma finalmente atendiendo a su espíritu o finalidad es decir el carácter teleológico que siempre lo tenemos en todas las sentencias por ejemplo esta última que estamos citando el supremo para que nos beneficia ¿no? es decir ¿qué se persigue realmente? y claro ese artículo el 31 de la ley del impuesto sobre patrimonio realmente lo que persigue es evitar la confiscatoriedad pero claro cuando hablamos de confiscatoriedad quiere decir que nos han tocado el bolsillo en este caso entre nosotros yo francamente yo tendría cierta cautela ¿vale? yo le diría a mi cliente que de alguna manera que juguemos siempre como hemos dicho antes con el factor tiempo aquí tenemos que jugar también con las noticias que vayan saliendo evitar que no haya ningún pronunciamiento ya de atributos porque en ese caso no podemos ampararnos sobre todo una interpretación razonable es decir con independencia de que el que llega a un recurso el tribunal o la vía administrativa ya sabemos que la vía administrativa vas a perder pero luego te queda la vía contenciosa muchos años después que ahí sí un tribunal que puede interpretar oiga es que lo que dice aquí yo también lo interpretaría de esa manera en ese caso pues de alguna manera podemos ganar pero al mismo tiempo yo pienso que no había una conducta culpable y por tanto la administración difícilmente podía sancionar al contribuyente porque han parado su interpretación en lo que yo personalmente yo creo que cualquiera de vosotros es muy fácil y se lee y yo interpreto también lo mismo no del literal ojo no de la finalidad que pueda perseguir por lo tanto ¿cuál es mi consejo? pues un poco de cautela hay que ver un poco la opción pero yo creo que sí yo creo que francamente y más atendiendo un poco a todo lo que hemos hablado hoy aquí al contexto yo siempre creo que el contexto es importante y hemos visto que esta ley es una ley para mí desastrosa y es un un disparate porque al fin no puede justificar los medios y no puede ser que haya un año electoral y que de alguna manera se salten todos los protocolos se salquen todo el procedimiento legislativo que no se tengan en cuenta las comunidades autónomas y todo lo que hemos comentado inicialmente y eso de alguna manera tiene que influir también en el contribuyente a la hora de tomar la decisión entonces yo francamente creo que yo iría pero tendría que ser siempre la decisión del cliente porque al final es quien asume la responsabilidad yo creo que ha quedado muy claro efectivamente hay que tener una cautela incluso Fran decía una cosa que yo creo que muchas veces se nos olvida que el impuesto de patrimonio no es el uno es que podían ser el dos el uno una cosa es que lo bonifiquen la otra es que no existe entonces debemos de tener claro que el impuesto existe y que otra cosa es que está bonificado porque a veces ya como está bonificado ya no piensas en el asunto y eso va a tener que ver con lo que vamos a hablar ahora en planificación yo quería que solo dentro de las certidumbres o incertidumbres preguntar pero esto será desarrollado en un reglamento o será desarrollado en alguna disposición de orden ministerial o no ya ni siquiera eso mira esa es la gran pregunta Ignacio ya se ha adelantado a ello lo que parece que tenemos claro que va a haber algún tipo de nota informativa de la agencia tributaria o va a haber consulta fíjate sí pero ¿sabes lo que sucede? que no sé no sabría a día de hoy qué tipo de consulta hacerla porque yo soy parte de hoy que cuando presentas una consulta vinculante es para que te respondan lo que tú quieres escuchar entonces no tengo claro si me van a responder lo que yo voy a querer escuchar entonces yo a día de hoy sería prudente y analizaría muy bien qué es lo que quiero preguntar y para qué porque al final esto va a ser algo temporal entonces si vislumbramos que vamos a recurrir y nos vamos a meter en una lucha a lo mejor lo más inteligente es que cuanto menos instrumentos pueda tener la agencia tributaria que me disculpen si alguien está escuchando la agencia tributaria bueno yo siempre hago avisos para navegantes también cuanto menos herramientas tengan muchísimo mejor pero esto también se va a vivir por barrios y lo explico por barrios me refiero a las comunidades autónomas porque claro no olvidemos que las comunidades autónomas también están jugando a esto y ha habido comunidades autónomas como por ejemplo Murcia que ha dicho bueno pues yo también voy a jugar es decir si el impuesto a las grandes fortunas voy a empezar a tributar con un patrimonio neto a partir de 3.700 pues yo lo que hago es a mis contribuyentes les aplico una reducción de 3.700.000 y vamos a jugar al mismo juego por los dos y otras comunidades autónomas como Cataluña esta que viene a decir que el Estado me roba pues disculpadme pero lo dice y entonces dice bueno pues ¿qué es lo que sucede? pues yo antes de que la recogación se la lleve papá Estado pues me la llevo yo y entonces yo el impuesto al patrimonio vuelvo a incrementar los tipos entonces está pendiente también a ver cómo van a entrar en juego otras comunidades autónomas porque al final dependiendo de cuál sea la comunidad autónoma por ejemplo Baleares Baleares para que esto realmente tenga relevancia este impuesto estamos hablando de un patrimonio neto súper elevado o sea como ya se ha analizado todo creo recordar que en torno a 219 millones de euros para que tenga un impacto relevante entonces al final como digo va a haber comunidades autónomas en donde yo no sé el Estado los números que ha hecho pero que tampoco preveo que va a haber tanta recaudación como decía y que por lo tanto claro que no va a haber tanto para ayudar a los sectores más desfavorecidos que es un poco lo que también nos querían transmitir dentro del prólogo cuál es la finalidad de este impuesto bueno y una curiosidad en el prólogo hablar de este impuesto vale si fue lo más desfavorecido o afortunadamente del gobierno ¿sabéis también lo que ha puesto? porque este impuesto se va a ingresar en el tesoro público lo dije o de menos mal menos mal menos mal que por lo menos lo pone por escrito porque al final no lo sé me pareció una curiosidad que tuviera que ponerlo pero bueno es que era bienvenida que lo pusieran entonces bueno vamos ya a más de tiempo claro entonces pero eso es entonces vamos a hablar de calificación en este escenario hay un confuso en el que además está claro que hay una cosa que a la institución me parece que y de esto es una pelea entre unos y otros entre unas partidas y otros entre las comunidades y el Estado y aquí en medio el contribuyente y en este caso el contribuyente de empresa familiar que es el que va bueno pues entonces ¿qué podemos hacer? bueno que esto sea lo menos malo posible bueno bueno las soluciones que yo me plantearía serían las siguientes en primer lugar iría por la exención la exención de la exención de patrimonio de la empresa familiar que hemos visto que realmente es esencial porque prácticamente y más aquí la cámara de comercio los patrimonios están vinculados a empresas que a través se controlan a través de estructuras holding y en este caso lo que yo recomiendo es sobre todo una revisión y un control de la exención una revisión sobre todo en primer lugar la tesorería y a las inversiones financieras en primer lugar también trataría también de revisar todos aquellos bienes que estén a disposición de los socios como pues en la casa en la playa tratar también de ver por supuesto que dentro de las participadas se cumplan todos los requisitos de la exención acordarnos que evidentemente tienen que cumplir los requisitos no solo la entidad que tiene la actividad principal sino todas las participadas y van a revisar una a una es decir que si alguna no lo cumple o si tengo por ejemplo en una un barco o tengo una finca que tengo ahí de recreo pues que tengan cuenta que todo esto te lo van a mirar entonces la exención no es la exención per se sobre la totalidad sino que realmente luego hay que hacer un examen y ver que todo sea este afecto a actividad eso es esencial y evitarnos por ahí ningún disgusto aparte de hablar de la exención bueno pues ahora recientemente ha habido una casuística muy interesante con el tema de los no residentes que tradición que han venido adquiriendo activos que invirtiendo en España adquiriendo activos inmobiliarios y que lo hacen a través de sociedades no residentes y bueno pues hay alguna polémica que al final se resolvió por tributos y por una sentencia en la cual pues entendía que efectivamente por obligación real yo tributo por los bienes que estén situados en España que puedan cumplirse o ejercitarse que ocurre al no residente que adquiere un bien raíz inmuebles en España pues que técnicamente lo que tiene realmente de titularidad jurídica no son los inmuebles sino que la tiene a través de de forma indirecta a través de participaciones de una entidad constituida en Suiza en Alemania o donde fuera por lo tanto no se podía hacer tributar por el impuesto de patrimonio y esto ha sido también otra de las reformas destacables que se han introducido en el texto del impuesto sobre el patrimonio pero como sabemos que el impuesto de patrimonio y el impuesto de la riqueza son complementarios por lo tanto aquel que tenga que declarar el impuesto de la riqueza le va a afectar igualmente ahí en ese caso simplemente decir que los no residentes que estén en esta situación lo que tienen que tener en cuenta es que pueden aplicar la exención de empresa de empresa familiar la exención del artículo 482 y de alguna manera lo único que tendrán que preocuparse es qué soluciones tienen para afectar la actividad y evitar de ese modo tener que tributar por ello por cierto también comentar ahí que bueno que no quería pasarlo por alto que también una de las cuestiones que se hace en este texto que tiene tantos errores es que no se sabe por qué por obligación real a los no residentes y a los impatriados es decir personas que se han acogido al régimen del artículo 93 del régimen de trabajadores desplazados a estos no se les no se les aplica la exención de 700.000 euros que sin embargo si contempla la ley del impuesto sobre patrimonio que es el del año 91 pues aquí ojo porque aquí va a haber también otro apuente de mitigación porque ya sabemos que el tribunal de justicia de la unión europea ya nos tiró de la oreja y ya dijo que había una discriminación entre el no residente y el residente por lo cual eso lo han dejado perfectamente mal perfectamente mal hecho y bueno pues habrá que felicitar a quien lo ha hecho y tendremos que saber qué motivo pero ya tiene otro grifo abierto para recursos entonces pues a partir de ahí vamos a volver a las soluciones y voy a hablar de varias soluciones aparte de la exención de la empresa familiar que son el famoso dicho de divide y vencerás o no si sabemos que el límite es lo ha explicado muy bien Fran Francisco el límite es a cuatro millones si computamos los setecientos mil de la exención más los trescientos de vivienda habitual asumiendo eso que ocurre que si mi patrimonio son catorce pues si yo empiezo a repartir claro la cuestión es si de verdad quiero repartir ¿no? y con quién voy a repartir yo ese dinero ¿no? pero claro en ese momento evidentemente puedo llegar hombre ese caso realmente no lo sé yo hasta qué punto se puede recomendar ¿no? pero pero lo que sí que voy a plantear las soluciones porque cada uno deberá saber si debe o no debe hacerlo entonces en ese caso tenemos dos fórmulas ¿vale? para que nos queden claras una es la famosa figura de las donaciones que son más viejos que el Arau ¿eh? las donaciones pues las donaciones tenemos que tener en cuenta un par de cuestiones una es que va a haber una tributación en sede del donante nos tenemos que acordar es decir que si yo dono dinero no hay ningún problema porque no hay alteración patrimonial pero si lo que dono son inmuebles ojo tengo que saber exactamente cuánto me va a costar ¿eh? la broma luego saber que está el ayuntamiento que el ayuntamiento te va a cobrar sí o sí la probabilidad municipal también tendrás que tener una previsión o cálculo ¿vale? y en ese caso sí es cierto que tanto en Madrid como en Andalucía hay una bonificación total y el donatario no va a tener que tributar pero claro ahí tenemos que ver los puntos de conexión para saber que los marca la ley 22 barra 29 una ley de financiación de comunidades autónomas que es la que realmente se está vulnerando ¿no? en este caso en este contexto de hoy y ahí sí que tenemos que ver exactamente en caso de que es una donación de dinero se tendrá en cuenta la residencia del donatario en el caso de que sea una donación de inmuebles habrá que tener en cuenta dónde están situados y aplicar a la normativa a la comunidad donde estén situados y a partir de ahí pues se puede todo se puede planificar y hacer ¿no? también existe la posibilidad que se hace muy habitual de la vivienda la vivienda habitual si quien dona el mayor de 65 años va a estar exenta y en muchos casos se dona el usufructo y la perdón se dona a los hijos la nueva propiedad que prácticamente el 90 o el 80% del valor y el usufructo vitalicio lo mantienen ¿no? los donantes ¿no? en ese caso estas opciones tienen un pequeño matiz ¿no? que yo siempre he dicho durante los años que están banca privada en planificación fiscal que es que realmente oye esto de las donaciones ojo que no ha habido algún caso que el padre ha donado y ha acabado una residencia ¿no? y no le he donado y a ver porque claro yo personalmente yo buscaría otras fórmulas ¿no? para pero bueno pero ahí están ¿no? y hay alguna diputación foral que también saben mucho las diputaciones forales que esas donaciones no son válidas ojo también ¿no? aquí nosotros no hemos hilado tan fino esa opción está ahí y es una opción interesante ¿no? y puede encajar habrá que ver caso a caso y según qué contexto y la otra solución esta es mucho más reciente y es una sentencia del Supremo que bueno que es de muy reciente del 2021 y que es tremendamente interesante que bueno que es aquellos las aportaciones de uno de los cónyuges a la sociedad de gananciales es decir esto es muy novedoso porque tradicionalmente esas aportaciones que se hacen a la sociedad de gananciales tributaban por todas partes ¿vale? tributaban por sucesiones y donaciones porque no había ánimo de lucro y si hubiera ánimo de lucro por ITP y AJD y al mismo tiempo había una alteración patrimonial sujeta a tributación en la base del ahorro como ganancia patrimonial ¿vale? lo ocurre que esta sentencia del 2021 es muy interesante ¿por qué? porque de alguna manera viene a decir que la sociedad de gananciales no es sujeto pasivo del impuesto de sucesiones y donaciones porque se entiende que es una comunidad germánica que es una sociedad y que por tanto no encaja dentro del presupuesto de una transmisión lucrativa porque lo va a ser no hay contraprestación tampoco estaría sujeta a ITP y AJD porque no hay onerosidad y la cuestión del millón es que pasa con IRPF realmente el Supremo cuando dicta esa sentencia no se pronuncia sobre el IRPF y esa es la pregunta del millón pero ahí hay una resolución del TEAR de Madrid del año 2022 que ya está aplicando esta sentencia del Supremo para un caso de alteración patrimonial en IRPF y entiende que realmente no hay una cotitularidad es decir no se puede determinar una alteración patrimonial por lo que hemos dicho porque realmente no hay una entrega real a un titular no hay una transmisión propiamente dicha sino que entra dentro de esa comunidad germánica entonces bueno pues esta opción bueno dentro del CABE podemos encontrarnos pues ya saben que se declara el impuesto de patrimonio por el patrimonio si es ganancial al 50% pero en los bienes privativos de cada cónyuge pues lo tiene que declarar el que lo tiene entonces puede haber un desbalance el primero del pongo con el otro pues siempre vuelvo a decir lo mismo de la residencia de antes siempre que ese desplazamiento al otro cónyuge no vaya a conllevar ningún tipo de peligro se puede hacer una aportación a la sociedad de gananciales o incluso si estamos en el régimen de fíjate en régimen de separación de bienes que fue lo que yo hice yo me he casado más pero todo lo que hay atrás pues siempre se ha hecho ganancial que todo el mundo sabe que ha sido un conflicto continuo lo de la sociedad de gananciales y hoy en día mucho más más sensato pero aquí en esta casuística oye también puede ocurrir que se hagan capitulaciones que se hagan estas aportaciones en matrimonios que estén en separación pero vuelvo a decir teniendo en cuenta que todo lo que hagamos tiene una repercusión no solo fiscal sino también jurídica muchas gracias sí bueno pues relativamente yo creo que que nos dais alcanza el tiempo para nuestro yo creo que lo que hemos oído una de las para mí una conclusión es la necesidad de estar con esfuerzo para todas ojo con en estas materiales lo mismo que en materia laboral hay de la necesidad porque la necesidad y además hay un montón de órganos que una serie de posibilidades intermedias que es muy difícil conocerlas y no se ha tenido yo creo que en el despacho como el de los señores y la otra por supuesto que se nos tiene en la vida en el centro siempre recomendamos que se tenga en cuenta bueno entonces vamos a pasar ahora a nuestra pregunta pero vamos a hacer antes de empezar la pregunta vamos a hacer lanzar una empresa para nosotros es muy importante esta encuesta porque gracias a esta a la encuesta conocemos cuáles son vuestras inquietudes podemos organizar nuevos actos las personas que estáis aquí tenéis una hoja tenéis un boli también y luego las personas que están online pues lo van a hacer vamos a hacer una cosa otra vez hacemos las preguntas sobre la marcha pero como para que tengáis un mínimo de tranquilidad vamos a detenernos dos minutos para que rellenéis la entrevista y a continuación empezamos con las preguntas ya hay alguna mano levantada yo he recibido alguna y ahora voy a responder dos minutos cuando tienes que hacer el conjunto del 50% y claro no te dice nada de que el patrimonio inmobiliario esté afectada no la tierra es una cosa que me parece que no lo diga así no porque también claro bueno eso porque tampoco lo dicen te puedes encontrar porque el otro 50% tengas que tributar también la situación de la actividad no tiene ningún sentido pero bueno sí sí Gracias. 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 Bueno, pues decíamos que... ¿Habéis terminado? O dejamos un momento más. Teníamos una pregunta en la sala, si quieres empezarla ya. Sí, buenos días. Lo primero, agradecer la exposición tan clara que se ha hecho. Tengo dos cuestiones. La primera es en la batalla de las ideas, es decir, digamos comúnmente conocida esta ley como la ley de la envidia y confiscación. Es decir, quitemos esos adjetivos tan grandilocuentes y bonitos con los que se nos quiere meter un supositorio de mala manera y pongámosle otro nombre a la ley, coloquialmente conocida como para contrarrestar esa batalla de las ideas. La primera y la segunda. Suyo. La segunda cuestión es... Igualan por arriba a intentar recaudar todo lo que se pueda, pero es que hay una segunda derivada que es tremendamente lesiva. Es decir, ¿qué pasa con aquellos patrimonios y líquidos que ese 20% que va a salir como mínimo a pagar aplicado el 60% del límite, aquellas personas que no tengan renta suficiente van a tener que vender patrimonio para pagar el impuesto? Sobre esa venta de patrimonio. Sobre esa venta de patrimonio va a haber unas plusvalías que van a tributar y además van a tener que realizar ese pago. Eso es un daño sobrevenido que aunque te devuelvan el importe del impuesto que pagaste dentro de ocho años, el daño está hecho. ¿Se puede reconstituir una prueba de daño realizado a través de un artificio legal con fines claramente, digamos, torticeros para que también se pueda retrotraer al inicio de la actuación y se tenga que reponer esos bienes y ese dinero y ese daño realizado a los contribuyentes? Es decir, ¿se puede ir más allá, a futuro, y que respondan los directamente responsables del desaguisado? Gracias. En cuanto a la primera pregunta, entiendo que es una reflexión más que una pregunta, es una reflexión que la comparto. En cuanto a lo segundo, a ver, esto ya se está produciendo, es decir, no olvidemos con el impuesto sobre sucesiones y donaciones, ese tipo de situaciones ya se producen y se producen sobre todo en sucesiones de tíos a sobrinos y ya no digamos a lo mejor en planificaciones donde no había un elemento familiar de por medio, donde claro, tú heredas y luego, ¿cómo pagas? Si tu patrimonio es ilíquido o tu patrimonio fundamentalmente es inmobiliario, eso ya sucede. Ahora bien, si en lo que respecta a este impuesto, al final has definido muy bien uno de los principios que establece la Constitución, el de confiscoteriedad. O sea, ¿cómo es posible que si tengo un patrimonio ilíquido resulte que tengo que pagar una cuota del 3,5% cuando ni de broma me lo genera? Entonces, bueno, pues esto es un argumento que, no dicho por mí, sino ya analizado por catedráticos de derecho tributario, bueno, pues para que tengamos una herramienta de una posible defensa. Seguro que del análisis que han hecho los catedráticos y expertos, cuando nos metamos directamente en harina y veamos el impuesto y veamos las consecuencias y veamos su aplicabilidad plástica en diferentes comunidades autónomas, es muy probable que surjan otros argumentos de defensa. Entonces, al final, este va a ser un impuesto en el que debemos a tener que ir aprendiendo sobre la marcha. Tenemos todos, yo creo, y vamos a ir de aquí, con una base sólida, y yo creo que cualquiera de ustedes ya se ha conformado la constitucionalidad o no de este impuesto, en base a lo que os hemos explicado, y por lo tanto, bueno, pues habrá que ir paso a paso y poniendo soluciones y lo que es más importante, actuando. ¿Alguna pregunta más en la sala? Bueno, tenemos dos preguntas más que nos han llegado en el chat y luego alguna más adicional que nos ha llegado directamente. Una dice, buenos días, no sé si he entendido bien, si la empresa familiar tiene siete socios, ¿habría que dividir el valor de los bienes no afectos a la actividad empresarial entre siete? Y si el resultado es menor de tres millones, ¿no habría que hacer nada? A ver, la titularidad, efectivamente, vamos a ver, la titularidad por la que yo tributo en el impuesto sobre el patrimonio es sobre mis participaciones sociales en la empresa. Si mi porcentaje es el que es, yo tengo que valorar, conforme al artículo 10 de la ley del impuesto sobre el patrimonio, en función de criterios, además, contables, es decir, el valor teórico contable del último ejercicio aprobado, si ha sido auditado, si no, tendríamos que ir a los resultados, los beneficios de los tres últimos ejercicios capitalizados y en función o el valor nominal. Y el más alto es el que tendré que valorar y tendré que tener en cuenta mi participación, ¿vale? Si tengo una séptima parte del capital social, pues el valor que tenga. Y en función de eso, pues si está exento, pues no me va a computar para ver si se da el hecho imponible y tengo obligación de presentar el impuesto. A colación con lo que dice Ignacio, y esto también es otro elemento adicional de planificación, en cuanto a la valoración de las participaciones, lo que sí que podéis hacer es una auditoría voluntaria. ¿Y qué conseguimos con eso? Atar el valor de la participación al valor teórico. Entonces, en algunos patrimonios es muy interesante solicitar y hacer una auditoría voluntaria. Muy bien. Bueno, aquí es una pregunta compleja, porque es de varias preguntas. Vamos a ir poco a poco. Dice, caso de una sociedad no residente con un bien inmueble en España que representa el 60% del valor de activo de dicha sociedad no residente. Primera pregunta. En el nuevo impuesto de solidaridad, ¿qué regla de valoración se tendría que usar en este caso? ¿Valor de la sociedad no residente según normativas del impuesto sobre patrimonio? ¿O valor del inmueble situado en España según normativa del impuesto de patrimonio? Bueno, en este supuesto, lo que dice la norma es lo siguiente. Te dice que habrá que sustituir los valores contables por el valor neto contable de los activos por su valor de mercado, salvo los impuestos, que habrá que valorarlos conforme establece el artículo 10 de la ley del impuesto sobre patrimonio, que será el mayor de tres. El mayor de tres valores, que sería en primer lugar el valor comprobado, el valor de adquisición o el valor registral, valor catastral, perdón. Entonces, en ese caso se haría así. Bueno, luego continúa... Perdón, es que estoy especialmente sensible a lo mejor también con los normas residentes. Es que hay más cuestiones que hay que tener en cuenta. La ley, al final, lo hablábamos antes, no sabemos si es otro error técnico o que realmente se ha querido redactar. Sí, normalmente, porque así lo establecen muchos convenios de la imposición, cuando se trata de valorar, y dentro de una compañía, si más del 50% está constituido por inmuebles, la mayor parte de las normas te dicen afectos a una actividad económica, porque si estuvieran afectos a una actividad económica, tampoco tendría mucha razón de ser que se aplicara esto. Luego, otra cuestión. La ley, bueno, que esto no lo hemos dicho, pero da para mucho juego. Se ha incluido este cambio normativo del impuesto del patrimonio en la propia ley que ha introducido el impuesto de la solidaridad. Y luego alguna más. Bueno, es que tampoco dice... Bueno, lo que sí que dice es que esto va a aplicar para sociedades no cotizadas. Es decir, un no residente que tiene su sociedad en Luxemburgo, y esa sociedad en Luxemburgo tiene un inmueble aquí en España, aplicaría para estas. Pero ¿sabéis una cosa? ¿Qué es lo que sucede muchas veces en la práctica? Que es que esa sociedad que está no cotizada en Luxemburgo participa en una Socini, que es una compañía cotizada. Bueno, pues implícita e indirectamente, algunas compañías cotizadas también les está incluyendo dentro de esto. Y lo que sí que es un error técnico, claro, en el ejemplo que ponía la pregunta, tengo un 60% compuesto con patrimonio inmobiliario. Bueno, pues si leéis literalmente la norma, a mí, cualquiera de nosotros, la lógica nos llevaría a concluir. Bueno, pues tendré que valorar la compañía y luego aplicarle un porcentaje del 60%, porque es lo que está compuesto mi patrimonio inmobiliario. Pues si leéis la norma no, llegaréis a la conclusión de que el 100% de la valoración tengo que incluirla. Bueno, es que justamente es la segunda pregunta, decía. Si la respuesta es que se debe utilizar del 100% de la sociedad no residente o solo de la parte proporcional por los bienes localizados en España. Porque aparece este caso, sí, porque además, yo como decíais antes, esto es como el incentivo a la deslocalización o el freno a la entrada de toda esa cantidad de capitales que han entrado de países como Venezuela, etcétera, que están, claro, entonces, que les han complicado la vida extraordinariamente, más aún que a los que somos residentes. La tercera pregunta, en el caso de tener que determinar un valor de una sociedad no residente, ¿podemos utilizar las cuentas anuales que estén elaboradas conforme a normativa local del país en cuestión? ¿O hay que hacer un ejercicio de transporte todo a normativa contable española? Esa es una muy buena pregunta y yo voy a dar mi opinión. A ver, a mí, en mi opinión, si la compañía no residente está en un estado de la Unión Europea, incluso si se aplican las normas internacionales de contabilidad, no debería producirse esa homogeneización. ¿Qué es lo que sucede? Que a efectos prácticos, en países que están fuera de la Unión Europea, sí que hay criterios contables que son totalmente diferentes a los que tenemos aquí en España y luego nos encontramos con ajustes que están en sus legislaciones y que no están aquí. Y eso nos lo encontramos hace un montón de años, que no sé si acordaréis una cosa que era el deterioro fiscal de las participaciones, y nos encontramos con que teníamos que homogenizar a una cosa que cursivamente llamábamos homogenizar Spanish Gap. Teníamos que homogenizar esa contabilidad aquí. Entonces, yo me temo que vamos a tener que hacer lo mismo. Ignacio decía antes también algo muy importante que tampoco está previsto. A ver, no olvidemos que aquí tendría que ser aplicación la normativa comunitaria y hay un principio que se llama de reciprocidad de trato, en virtud del cual, si a un residente aquí en España resulta que le puedes aplicar unos requisitos para que acceda a una exención, ¿por qué no aplicárselo también a un no residente? Esto, a mi modo de ver, es totalmente interpretable y quizá si se me presentara el supuesto, trataría también de ver si se cumplen los requisitos o no del impuesto del patrimonio, porque también, al menos, sí que admitiría la exención. Tenemos otra pregunta que yo no la entiendo mucho, a ver si vosotros la entendéis. Dice exactamente, ¿podrías explicar de nuevo el tema ese de las tres cuotas? Bueno, la verdad es que explicar el límite de cuotas no es nada sencillo. O sea, yo creo que visualizarlo sería más fácil con un ejemplo. Con lo cual, explicarlo, yo lo voy a intentar hacer de nuevo, pero no es nada sencillo. Se trata de lo siguiente, se trata de que tú, durante el periodo impositivo, tú has tenido tus tributas en renta por las rentas obtenidas durante todo el año y ya estás pagando impuestos por ello, ¿no? Y de alguna manera se entiende que en función de tu renta, pues podrás atender los pagos de los impuestos sin que sean confiscatorios. Como ha comentado este señor, que oiga, que es que igual yo para pagar el impuesto patrimonio voy a tener que vender y esa venta me va a ocasionar tributar a unos tipos muy altos eventualmente en el 2023 y voy a tener un perjuicio de esto porque mi intención no era vender inicialmente, ¿no? Por ejemplo. Entonces, y realmente, para explicarlo lo que es una ecuación que se hace, bueno, muy sencilla, que viene a decir que el límite de las cuotas, quiere decir cuota, cuando hablo de cuota, es lo que yo he pagado por ese impuesto. De IRPF, que incluiría la cuota de la base de la ahorro y la cuota de la base general, como es lógico, la cuota, dejémosla ahí, la suma de la cuota de IRPF más la cuota del impuesto sobre el patrimonio, en este caso, además, la cuota sobre el impuesto de las grandes fortunas, calculado, no puede exceder del 60%. De tal manera que todo aquello que exceda del 60% de lo que yo sumo de base de la ahorro y base general, todo eso me va a reducir la cuota de mi impuesto, ¿vale? Pero, ¿la totalidad o hay un límite? Pues hay un límite hasta el 80%, es decir, no puedo reducir más del 80% en el mejor de los casos porque siempre hay un límite, hay un mínimo que va a tener que tributar que es del 20%. Entonces, a partir de ahí se pueden dar muchas casuísticas, pero puede ocurrir que mi límite, lo que yo excedo, sea mucho más porque realmente yo, en la base del ahorro, pues tengo una renta muy baja, en la base de la, perdón, en la base general tengo una renta muy baja y además, en la base del ahorro, pues estoy capitalizando, he decidido no reembolsar fondos, he decidido no, esto de alguna manera yo lo puedo decidir, ¿no? Yo puedo decidir de alguna manera, o no he distribuido un dividendo y he conseguido, pues tener muy bajo. Entonces, en ese momento, en ese escenario, yo siempre voy a tener la oportunidad de poder aplicar al máximo y optimizar esa fórmula, ¿vale? Sí, también ya de paso quiero decir que, bueno, que aquí no se habla hoy, pero que por otro lado tenemos a los notarios, a los profesionales que ganan mucho dinero y que han ganado y que tienen y que mantienen ellos, pues trabajando, pues mantienen ellos sus ahorros y que probablemente tengan que presentar el impuesto. Ellos realmente, o también los CEOs del IBEX, etcétera, ellos realmente van a tener, sí o sí, una base general elevadísima, ¿vale? Y están obligados, por ejemplo, los notarios no pueden articularlo de otro modo, pero es que además los profesionales que sí que obtienen los ingresos a través de sociedades, que puedan cumplir los requisitos de la exención, a ellos se les obliga, por el artículo 18.6 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, a imputarse como una presunción, es decir, para tener la tranquilidad y dormir bien, el 75% del resultado previo. Con lo cual, ¿qué va a ocurrir? Que muchos, por tratar de mantener un frente ante una comprobación por sociedades de socio profesional, sociedades interpuestas, tienen que imputarse unos rendimientos muy altos, no tienen posibilidad ninguna de poder planificar el límite de cuotas. Y yo creo que eso, que no ha salido en la reunión, pero aprovechando la pregunta que nos ha hecho en la audiencia de Internet, pues lo que tenemos que poner de manifiesto, que realmente no todos pueden planificar el límite de cuotas. No son todos los casos, y esto es así. Bueno, y ya tenemos una última pregunta de Bola de Cristal, que dice Buenos días, ¿creen que este impuesto será temporal realmente? Bueno, eso es interesante. Voy a terminar recordando un poco que estamos hablando de algo como si fuese novedoso, pero yo recuerdo que en el 2011, yo creo que si hacemos un poquito de memoria, en el año 2008 se bonificó el impuesto sobre patrimonio, fue en el 2008, ¿vale? Y se bonificó al 100%. ¿Qué ocurre? Que en el año 2011, por el motivo, estábamos ya en una situación de crisis real en España, por la crisis inmobiliaria, la crisis financiera, se decide de golpe y porrazo, en el mes de septiembre, aquí también podemos acordarnos que aquí tampoco, aquí no, aquí se decide eliminar la bonificación y se obliga a tributar en toda España por el impuesto de patrimonio, con independencia que en ese caso sí se respetó a las comunidades autónomas que lo tenían bonificado, ¿vale? Pero ahí tenemos un problema, porque ahí, claro, que ahí pilló por sorpresa también y aunque fuese en septiembre, muchísimas de las estructuras y grupos familiares, sobre todo en actividad inmobiliaria, no cumplían durante los 90 días del ejercicio, el tener una persona contratada a jornada completa y por tanto tuvieron que tributar y aquello fue una sangría, ¿eh? ¿Y qué ocurrió? Que aquello se aprobó, lo recuerdo, con carácter temporal por el año 2011 y 2012. Luego, yo no tengo que contaros cómo estamos ahora, pero recuerdo que el impuesto sobre el patrimonio está vigente en toda España y aquí eso era temporal, con lo cual no quiero dar malas noticias, pero hay que ser realista y sobre todo lo que he dicho hoy durante toda mi ponencia que el contribuyente no puede especular. El contribuyente tiene que atar y jugar sus cartas de la mejor forma y en ningún caso depender de especulaciones de lo que diga el constitucional, en el recurso de amparo, no puede especular en relación a si vamos a continuar o no y tiene que hacerlo bien, tiene que preocuparse ya del día a día. 2022 no se ha podido planificar porque sí que es cierto que hemos ido tarde, pero el 2023 es un año en el que hay que trabajar mucho y optimizar al máximo, con todo lo que se ha hablado hoy. Muy bien. ¿Se me ha hablado de la bola de cristal? Sí, por favor. Yo vislumbro lo siguiente, hoy es día 1 de febrero, vislumbro que hay dos comunidades autónomas que dijeron que antes de que acabara enero iban a presentar su impuesto de constitucionalidad. Yo no sé si se ha presentado, ¿no? Tú tienes que estar en el 1 de febrero, bueno, me gustaría vislumbrar la presentación. Pero ahí hay dos cosas, van a atacar la constitucionalidad y la ley y van a tratar de suspender cautelarmente el impuesto. Esto segundo puede ser muy interesante. Hombre, si yo vislumbraría, no sé jurídicamente cómo lo pueden hacer, pero que esto es muy interesante, ¿no? Y luego, de verdad, dentro de la prudencia, que nadie nos engañe, a día de hoy no podemos saber qué es lo que va a suceder en el año 2024. ¿Sabéis por qué? Porque si nos remontamos años atrás, donde hubo una subida exponencial de la base imponida del ahorro y un cambio de gobierno, llegó el nuevo gobierno, ¿y sabéis qué es lo que sucedió? Pues que seguimos con ese incremento de tipos durante un montón de años. Entonces, de verdad, todo esto no tiene que ser nada político. Estamos hablando del establecimiento de un impuesto. Todo tiene que ser presupuestario y hay que hacer las cosas, sin duda, de otra manera, independientemente del partido político que tengamos. Sí. Creo que había una pregunta más. Sí. Una última cuestión que no ha salido, pero para las empresas familiares que tienen estructura de holding, es importante esa compensación que había antes entre las pérdidas y ganancias al efecto de consolidar los balances, que ahora no se puede hacer esa compensación al 100%, sino al 50% y el 50% restante durante 10 años. Con lo cual, la planificación se va a otros plazos y las consecuencias también. Entonces, que hay que tenerlo en cuenta a la hora de la toma de decisiones también para las empresas familiares, cómo hacer esto. Y vosotros, que sois expertos, deberíais de hacer un apunte ahora, por favor, al respecto para los que están aquí. Pero hay una solución, pero como esto se graba, te la doy en privado. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. La verdad es que creo que hemos aprendido bastante. Yo me atrevería a sacar cuatro conclusiones y me las corregís. La primera es que estamos ante un impuesto que quizás sea de los más políticos de todos los impuestos que hemos tenido nunca, que no tiene que ver casi nada con nosotros, pero que sin embargo nosotros somos, pues eso, el pagafantas, los paganos del asunto. Segundo, que está plagado de incertidumbres y que por consiguiente, pues hay que tener cautela. El tener cautela no significa el perder ningún derecho, sino simplemente aplicarlo en el momento oportuno. Y por consiguiente, ojo, porque incluso presentando un recurso, pues nos podemos complicar la vida porque nos puede... En cuanto al tema de planificación fiscal, está claro que se pueden hacer algunas cosas, que las habéis explicado, pero ojo que no sea peor el remedio que la enfermedad, porque no lo podemos ver solo desde el punto de vista fiscal. Hay que considerar que hay otras condicionantes que pueden ser familiares, que pueden ser, pues esto que se contaba de acabar en la residencia o acabar en un divorcio, etc. O incluso que el hecho de plantearlo... Yo recuerdo una cosa que siempre me llamó mucho la atención. En algunos de estos grandes, famosos y tal, que habían hecho un contrato matrimonial con tales cláusulas y demás que finalmente no se casaron. Porque cuando lo vieron, llegaron a la conclusión de que era muy riesgoso. Entonces, ojo con ese tipo de cosas. Y luego la cuarta, pues reitero, que está claro que aquí hay que ir de la mano de expertos. Porque el riesgo es grande, porque nos podemos creer que entendemos las cosas. Y es que además incluso hasta los propios expertos ya nos han demostrado que hay muchas cosas que no están nada claras. O sea, que figúrate si no eres experto. Pues muchísimas gracias. Y no sé, Javier, si tú quieres cerrar... Solo quería decir que otros días contamos cosas más positivas. Pero llevamos una mala racha, de verdad. Y espero que vaya cambiando. Quiero daros las gracias, Frank Ignacio, Ricardo por dirigirlo. José Ramón por empujarlo. Y por supuesto al equipo, a Miriam, Elena y Juan, por organizar todo esto. Y muchas gracias a todos por venir a asistir. Y os invitamos a que sigáis viniendo a todos estos eventos que hacemos de forma continuada y publicaremos en nuestra web. Por favor. Bien. Bueno, yo quiero decir dos cosas. Una, en la mayoría de los que estéis aquí seguro que sois empresarios o profesionales. Al final, los impuestos los pagaremos todos. Y se trata de no de que juguemos o que creemos las mejores condiciones. Pero sí que os quería decir una cosa, porque yo tengo muchos amigos y todos mis amigos se quejan ahora, sobre todo últimamente, se quejan de que la sociedad civil, a todo el mundo, a los burócratas, les interesa que vayamos de uno en uno, por separado, y que no nos organicemos. Y bueno, pues yo lo que quiero deciros es que una oportunidad para todos nosotros de fortalecer la sociedad civil es participar en instituciones como la Cámara. La Cámara de Comercio es una institución sin ánimo de lucro. Lo que entre aquí se va a usar para el beneficio de los que están dentro y de todos los demás. Por tanto, yo sigo diciendo, vamos a ver si dejamos de llorar y empezamos a actuar. ¿Qué queréis ser? ¿Llorar o luchar? Yo desde luego, mi decisión es luchar hasta el último instante de mi vida. Y por tanto, os tengo que aconsejar, y me siento muy feliz, he sido empresario desde 50 años, sigo siéndolo. Así que señores, den un paso al frente y desde luego una de las buenas decisiones del mes de febrero puede ser de felicidad a nosotros a la Cámara de Comercio. Muchas gracias. Gracias. Gracias.